Mi nombre es Daniel Delgado, soy de México. He estudiado en Project Management aquí en Australia. Una, es un país desarrollado. Dos, su clima era muy parecido al de México. Aparte, estoy aprendiendo a surfear. Y Gold Coast es la zona perfecta. ¿Cómo elegiste lo que querías estudiar? Entiendo que ya tengas nivel de inglés y hazte la universidad. Estudié negocios internacionales. El inglés ya lo traía. Porque recordamos que, obviamente, si no tienes nivel de inglés, lo que tienes que venir a hacer a Australia es estudiar inglés. Llegaste a Gold Coast hace ocho meses. ¿Qué tal la experiencia? No me puedo quejar. Me ha ido bastante bien en Australia. Obviamente, con sus retos. La primera vez que llegué, YouTube Project me recogió. Me llevaron a la YouTube House. Estuve dos semanas. Era algo temporal. Empecé a buscar. Entré rápido. En cuanto al trabajo, lo más fácil que tuve. Imprimí mis currículums. Me fui de negocio en negocio. Entregando currículum. Hablaron de Yochi. Y puedo decir que es uno de los mejores trabajos que he tenido. Mi inglés se potencializó. Porque, al final de cuentas, yo no estaba rodeado de latinos. A los dos meses de haber entrado, me ascendieron. Fue muy rápido. Me sorprendió. Porque también en México yo puedo estar dos años en un trabajo. También es muy agradable el hecho de que aquí nadie te ve para abajo por trabajar en Diswatcher. Estás trabajando también en un mexicano que ha abierto nuevo, ¿no? En un restaurante. Recién también fui a pedir trabajo ahí para estar en los dos. Me están dando bastantes horas. ¿Y cómo lo combinas con tu curso? En mi escuela voy solo los viernes. Es un intensivo. Es un horario bastante agradable. Que me permite hacer y deshacer con mis horarios en el trabajo. Entonces, en 20 de momento tienes que quedarte en Australia, ¿no? Sí, la verdad sí me gustaría quedarme en Australia. Estoy buscando la manera de un máster. Porque, la verdad, me encanta Australia. Así que vengan con toda la actitud. Disfruten. Porque sí vale mucho la pena. Y lo volvería a hacer mil veces.